En aquellos días Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día uno del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas, montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza. Como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió a la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego, en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina unido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre! ¡Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de evaluarte en evaluarte! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa! ¡Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! En aquel tiempo Jesús dijo a la gente, El reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, Se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. Y Él les dijo... Así que todo aquel escriba, que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!